para finalizar nuestro recorrido por las provincias les comentamos que este fin de semana en el municipio metropolitano de Villa del Rosario se estará llevando a cabo el segundo mercado campesino en este municipio, sería el número 10 en el departamento de Norte de Santander, pues contará con diferentes agricultores de esta región fronteriza y se estará llevando a cabo en el marco de las tradicionales fiestas de la uva en esta localidad. Bueno, tenemos en la segunda edición del 2017, el mercado campesino se realizará en la carrera séptima entre calles cuarta y quinta al frente del Palacio Municipal, contaremos con la presencia de 22 municipios del departamento, estamos haciéndole la invitación a toda la comunidad de Cúcuta, de Villa del Rosario y municipios aledaños para que por favor nos acompañen desde las 4 de la mañana hasta las 2 de la tarde, tendremos también el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, sí, tendremos el gran apoyo de nuestro alcalde el doctor Pepe Ruiz Paredes, el señor gobernador William Villamizar Laguado, que también nos acompañará este día tan importante para el sector rural.